bienvenidos beauties a un nuevo vídeo hoy tengo para vosotros un producto excelente que me lo han enviado de beauty corner pero os puedo decir que oye lo he descubierto gracias a ellos y estoy encantada porque me estoy ahorrando un montón de tiempo no sólo yo en arreglarme el pelo pero también mi familia mis cuñadas que vais a ver en este vídeo también el pelo de una de ellas donde le estoy haciendo unas ondas estupendas unas ondas de estas súper sueltas pero también una opción más de peinado que tengo en mi manequí que lo tengo por aquí y también a mi pelo este corto que también se pueden hacer maravillas con esta plancha y os hablo de esta en concreto esta se llama bueno la marca es iditalia iditalian design a ver si lo he dicho bien es cyclone air cool tech es una plancha por decir dos en uno porque no sólo te hace el alisado este estupendo que nos gusta muchísimo pero también nos hace las ondas me vais a preguntar y cuál es la diferencia de las planchas normales que también te puedes rizar o hacer unas ondas en el pelo y este que tú me quieres presentar ahora pues ahora os digo este en concreto como veis es en forma de tubo vale es así que pasa cuando tiene esta forma las ondas el rizado de nuestro pelo se queda mucho más marcado las ondas son más redonditas vale no se ven estos cortes que de lo normal pueden pasar con las planchas luego veis que tiene aquí como un corte si aprietas este botoncito de aquí esto se abre aquí te pones el mechón se cierra perfectamente y esto te puede ayudar muchísimo en alisarte el pelo mechón comechón que se quede estupendo el pelo luego si te quieres hacer un poco el mechón más ondulado y con una forma así redondita en las puntas como me gusta hacerme yo pues sólo le das un pelín la vuelta y gracias a esta forma se queda es súper bien marcadas sin ningún corte vale de la plancha o de las placas en sí no se quedan ningún marcaje en el pelo luego aparte de eso algo súper interesante es como veis tienen dos botoncitos uno para encender en el momento que lo enciendes a ver si hace hace como un baile de lucecitas entre todos estos niveles de calor vale en el momento que lo enchufas no significa que funciona o que ya se está calentando sino simplemente que está enchufado ahí va vale ahora en el momento que aprietas otra vez este botoncito como veis se ha parado a 140 si lo aprietes otra vez a 160 otra vez 180 otra vez 200 y otra vez 220 o sea tiene hasta 220 si tenéis el pelo tintado o con diferentes tratamientos yo más de 200 no recomendaría porque podemos llegar a quemarnos el pelo vale esto es con todas las planchas y luego esto que es una opción súper súper buena es el ventilador oís a ver el sonido no es de lo más agradable pero qué es lo que ayudan a hacer esto lo voy a parar para poder hablar que ayuda a esto pues en el momento que nos hacemos las ondas y damos la vuelta se enfría nuestro mechón cuando el pelo es demasiado caliente el moldeado que nos estamos haciendo suele bajar por el calor entonces la forma que se queda es cuando se fría el mechón si nosotros en el momento que damos la vuelta a la plancha y también enfriamos lo que haremos ya ondulado o rizado pues el mechón se queda así os dejo con unos mini tutoriales con un pelo más marcado y más rizado luego hacer los rizos más locas por decirlo así un pelo un pelín más de este peinado luego os enseño otro de cómo podemos peinarlo para que se quedan como unas ondas así tipo años 20 y ojo os quiero decir desde ahora que si queréis unas ondas playeras a este pelo corto también funciona de maravilla porque yo me lo he hecho lo he probado y funciona así que no me en rollo más os dejo con los mini vídeos y 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